Bueno, acá presenta sus credenciales el campeón, centro y Mosquera, John Mosquera, la toca de zurda, muy bien, una excelente definición, nada puede hacer el arquero de Barcelona, ahí va Bernal, mete el centro, levanta la cabeza y lo habilita con una decisión quirúrgica y Mosquera define muy bien, 1 a 0 el Nacional.